... Gracias, agradecerle a la Ministra Yuri, agradecerle al Gobernador por haberme recibido hoy, a la Senadora Nadal Fernández Agasti por acompañarme. La verdad que, como decía la Ministra, una visita que arrancó muy temprano, importante, porque la verdad que en este equilibrio que tenemos que hacer entre cuidar la economía, cuidar los puestos de trabajo que genera el turismo, pero por supuesto, observando con mucha atención la situación sanitaria del país, hoy tuve la posibilidad de visitar, como contábamos recién, el vacunatorio, el plan nacional de vacunación que nos tiene tan entusiasmados como gobierno nacional. Es importante que en cada uno de los lugares turísticos, cada uno de los argentinos y argentinas que pasen por nuestro país tengan conciencia de la importancia de los cuidados, de lo importante que es cumplir con todos los protocolos, por eso hemos decidido que se pueda tener turismo en Semana Santa, que los argentinos y argentinas puedan pasear por nuestro país, que la gente, que las familias puedan descansar, con lo importante que es para la salud mental también, pero sobre todo que lo hagan cumpliendo los protocolos y siendo absolutamente conscientes de lo importante que es evitar la propagación del virus. Agregarle la promoción de las actividades al aire libre, que tanto insiste nuestra Ministra de Salud, y hoy tener la posibilidad de visitar Mendoza y desde aquí reunirnos con el sector privado que ha hecho un esfuerzo enorme para mantener los puestos de trabajo, que ha hecho un esfuerzo enorme para resistir, es una actividad que es tan importante para la economía nacional. El 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina tiene que ver con actividades vinculadas al turismo, más de un millón de argentinos y argentinas viven de actividades vinculadas al turismo, así que tener esta posibilidad de una Semana Santa, pero reforzando mucho el mensaje que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con la observación y con el cumplimiento de los protocolos, y sobre todo con esta posibilidad que tiene tanto la Provincia de Mendoza como los principales destinos turísticos. Ayer nos reunimos con la Ministra de Salud con más de 100 intendentes de todo el país de localidades turísticas, hablando justamente de esto, de que nos ayuden en cada uno de sus territorios a observar el cumplimiento de los protocolos, a observar que el comportamiento de la gente sea como ha sido durante todo el verano. En el verano hemos logrado tener un movimiento de más de 13 millones de turistas, y la curva de contagios no solamente quedó estable, sino que terminó disminuyendo sobre el final de la temporada. Es muy importante que podamos lograr lo mismo durante esta Semana Santa, que la disfrutemos, que estemos en familia, que pasemos nuestro tiempo libre, que disfrutemos de nuestro país, que tiene lugares maravillosos, pero también es tan importante eso como que nos cuidemos. Y voy a tomar una frase que dice siempre nuestra Ministra de Salud, Carla Bisotti, es muy importante el impacto económico que tiene el turismo en la economía, el impacto económico que tienen las economías regionales, pero sin salud no hay economía. Entonces la prioridad es cuidarse, cuidarse mucho, tener la posibilidad de disfrutar, como dijimos, pero cuidándonos.